El proyecto mediante el que se cedía de forma gratuita la titularidad de estos bienes patrimoniales a la administración autonómica apostaba por convertir el conjunto de Monterrey, la acrópolis más grande de la comunidad, en un centro de promoción de la moda, el vino y las tradiciones del sur de la provincia. Por su parte, la finalidad que contemplaba el acuerdo para las torres era la de restaurarlas y conservarlas con el objetivo de efectuar en ellas visitas culturales. A la escenificación del acuerdo de cesión celebrado el 30 de junio del pasado año, asistieron los alcaldes de los municipios en los que se emplazan los monumentos, además de representantes del Estado y de la Junta. La administración autonómica, que desde hace un año no ha tomado medidas para poner en valor el castillo y las tres torres, se limita a precisar con respecto a estas últimas que la dirección será el de patrimonio está valorando las actuaciones a acometer para ejecutarlas el próximo año.